¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión tenemos un nuevo comentario de nuestro amigo Mr. Helukin, ya un habitual y seguidor del canal. Que, bueno, pues lo que nos dice es que no entiende por qué hay ciertas personas que desactivan los sistemas HADAS. Bien, vamos a hablar primero qué son los sistemas HADAS para que estemos en contexto y, bueno, pues para aquel que no lo sepa, pues que tenga un poco de idea de por dónde viene este asunto. Bien, los sistemas HADAS son sistemas avanzados de ayuda a la conducción y son una serie de mejoras, una serie de sistemas que se implementan en los vehículos, bueno, pues para aumentar la seguridad y evitar accidentes o al menos disminuir la posibilidad de tener un accidente. Estos sistemas son, por ejemplo, la cámara de visión trasera, el sistema de mantenimiento de carril, la ayuda de frenada de emergencia y otros tantos que, bueno, se recogen en una normativa que se llama GSR-2 y es de obligado cumplimiento a partir de julio del 2024. Quiere esto decir que todos los vehículos que se fabrican a partir de julio de 2024 tienen que traer instaladas todas estas mejoras de serie obligatoriamente. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué se produce el comentario de nuestro amigo? Bueno, pues porque otro espectador, pues preguntaba cómo podía desactivar estos sistemas en el Dacia. Bien, estos sistemas, algunos de ellos son desactivables a voluntad de conductor, sencillamente entrando en el menú o en el caso del Dacia, pues tiene un botón que hace esta función. Bueno, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues la explicación de por qué hay personas que deciden desactivar precisamente el sistema de mantenimiento de carril, que quizás sea un poco el más polémico, pues es sencillamente porque el sistema funciona de una manera bastante brusca. Es muy rígido, es más muy exigente. Para que funcione bien, pues te exige llevar el vehículo muy centrado en el carril y en cuanto tienes la más mínima desviación, bueno, pues entra en funcionamiento y en algunas carreteras de montaña o en algunas carreteras estrechas, pues la conducción se convierte en una lucha con el volante para conducir de una manera ordenada. ¿De acuerdo? Por eso mucha gente, incluso yo mismo, pues decidimos desactivarlos. Bien, también nos comenta nuestro amigo, pues que ha tenido la ocasión de probar el sistema de frenado de emergencia y que le ha gustado y efectivamente yo también he tenido ocasión de comprobarlo y la verdad es que funciona realmente bien. Bueno, nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, como ya sabéis, podéis hacerme en los comentarios. Trataré de responder lo mejor y lo antes posible. No olvidéis, dame vuestro like y suscribiros al canal. Chao, chao. Chao.